Pecha 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 Bella, no tienes culpa de haber nacido tan bella Inalcanzable cual si fueras una estrella Que brilla solo porque así lo hizo Dios Bella, pero por qué tienes que ser inalcanzable Por la distancia yo sé que no eres probable Tú eres la reina, yo estoy muy lejos de ti Bella, y por si fuera poco rica te abolengo Acostumbrada a todo lo que yo no tengo Es imposible que conmigo puedas ser feliz Bella, yo no sé qué hago aquí haciéndome ilusiones Has inspirado las letras de mis canciones Y soy consciente que tú mía nunca serás Bella, no tienes culpa de haber nacido tan bella Inalcanzable cual si fueras una estrella Que brilla solo porque así lo hizo Dios Bella, pero por qué tienes que ser inalcanzable Por la distancia yo sé que no eres probable Tanta belleza no es posible para mí Bella